La Universidad de Palermo tenía un pacto con Scioli y tenía un pacto con Scioli desde la época donde Stornelli era funcionario de Scioli. ¿Qué es lo que molesta puntualmente a las partes aquí? Lo que molesta a las partes es que los que pactaron con Scioli aparecen en FM, La Tribu y en varios medios más y son los mismos que pactaron la contra a Scioli. Varios apellidos políticos de militantes y demás que podemos identificar en diferentes acciones. Pero además, curiosamente, fíjate qué extraño, ¿no? Cuando vamos a Palermo Moda vamos a ver algunos apellidos bastante extraños. Primero que nada, la imprenta Curse es en Australia 2320. Esto fue impreso en mayo del 2011. La docente es Graciela Ferrari. Fíjate qué cosa, ¿no? La imagen de tapa corresponde a un diseño de la estudiante María de Los Ángeles que es Julia Zhang Vitón y Michelle Matalón. Bueno, primero que nada acá vamos a encontrar apellidos como Vázquez Oscar Echeverría es decano de dicha facultad. Lina María Yepes Vázquez, ¿ves? Y son chicas Mickey como Vicky Zipolitakis. Laura Balopi Mónica Parra y Nojosa como Marcelo Parra, ¿no? Mónica Parra como Parra de Socialismo para la Victoria. Digo, para que perdamos la Florencia Macarena Sacomano María Frida Romero ahí está Ricardo Romero era el que terminó trabajando, que era de FM La Tribu y terminó María Fernanda Rojas Bueno Ricardo Romero pasó de la tribu a Rusia Today Andrea María de Luca María Frida Romero de vuelta Bueno me parece y podríamos seguir así largamente, ¿no? o sea Gustavo Lento Navarro como el chino Navarro, ¿no? como el otro Navarro Julián Levín Alejandra Julián Levín Melina Ferreira o sea cuando yo te digo que está todo conectado las ropas de diseño las casas las marcas las empresas que es un multipacto que hasta aparecían los dibujantes en la Universidad de Palermo puntuales Luz María Arpajou Gustavo Lento Navarro Natali Malts Luz María Arpajou Gustavo Lento Navarro como si esto fuese poco después tenemos Doctora Gato Hospital Alemán PAMI 5 Ana Laura Pérez María Bielsa o sea Rosy todos los apellidos de todo el juego político en todas las instituciones en todas las marcas en todas las universidades cuando te digo que es un multipacto de corrupción te estoy diciendo que es un multipacto de corrupción bien datos ? bien sabemos si también Dios creo ----